Ante la orden de Israel de evacuar el norte de Gaza, decenas de miles de residentes intentan escapar de los ataques israelíes. Fadid Aloul es padre de seis hijos y al igual que muchos gasatíes no ha podido escapar. Él y su familia se refugiaron en una escuela de Naciones Unidas en Gaza. No hay lugar donde nos preocupen. ¿No hay lugar donde nos preocupen? ¿No hay lugar donde nos preocupen? ¿No hay alguien que nos preocupa? ¿Cómo vivimos? ¿Cómo vivimos? ¿Cómo nos ayudan? Se habilitaron dos rutas para que la gente escapara, pero hubo reportes de que Israel bombardeó la zona en medio de la evacuación. Gracias.